Ahora tú sabes, todas las evidencias están ahí puestas ya, entonces pensamos que el ministerio sea justo y sea ocurrente con lo que vaya a pasar con mi caso. Tú sabes que yo no soy persona de esa, pero tú sabes, si las justicias se ven que hay de buscarle culpable y que en verdad este caso quede claro. ¿Y si te secundaron contra una sevillana? No, esa sevillana es nueva, esa sevillana me la regaló mi medio hermano que vino de allá de Nueva York, tú sabes, que son sevillanas nuevas, no hay que ver con eso. Se dice que tú ibas a empezar la huida con un niño, con una curta de ropa. No, 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 negativo. Yo hasta un punto llego aquí a San Francisco, yo voy a donde mis hijos, o sea, ponerlo ellos claro de que no fui yo y entonces yo había y procedía a entregarme. Eso fue lo que pasó, o sea, cuando llegué aquí a Macorí, llegué a mis hijos para poner el caso claro a mis hijos para luego entonces irme a entregar nuevamente. Hoy la fiscalía ha presentado medidas de cohesión en contra del imputado Eusebio. Este imputado ha sido sometido a medidas de cohesión en razón de que se imputa haber ultimado a su expareja de doscientas noventa y pico puñaladas. El Ministerio Público inicia la investigación, hoy se le ha impuesto prisión preventiva por espacios de tres meses a ser cumplido en el centro correccional de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, en el día de ayer los familiares nos apoderaron a la oficina de abogados Inói Mercedes, en la persona del licenciado Julián Paulino, se nos acercaron, la medida la fijaron para ayer, fue aplazada solicitud nuestra a los fines de que nosotros podamos constituirnos en actor civil y creyente. En el día de hoy se conoció, se escucharon a las partes, el imputado tomó la palabra, hizo uso de su coartada de que él estaba en la romana, supuestamente. Pero lo que le llama la atención a la parte creyente es que el ciudadano imputado es la primera persona que se da cuenta de que la joven Carmen Paulino está desaparecida. O sea, eso, coartada de cualquier homicidio. También hizo uso de la palabra la víctima, su hermana, la señora María Altagracia Paulino, y le fue impuesta a la prisión preventiva a ser cumplida en ese CR Vista del Valle. ¿Están conformes de lo... de la... Estamos sumamente conformes, entendemos que ese horrible hecho, que acarrea una pena de 30 años, esa es la única medida que puede cumplir con su objetivo. Y vamos a trabajar de la mano del Ministerio Público para continuar la investigación y que llegara hasta el fondo de la zona. Realmente nosotros estábamos listos para conocer esta medida ayer, como defensa técnica de Eusebio. Pero la parte creyente pidió que se aplazara para hoy. Y hoy pasó lo que iba a pasar ayer. Prisión preventiva, tres meses para investigar, mandándolo al CCR por su seguridad personal. En el caso de la especie, ustedes saben de la muerte horrorosa de esa joven, más de 200 apuñaladas. Entiendo que una muerte ocurrida entre la madrugada comprendida, entre el miércoles a la medianoche, amanecer del jueves, en su propia casa, en la habitación, el móvil, hay que descartar lo que fue para robarle porque apareció en la escena el celular propio de ella. Entonces están vinculando a este joven supuestamente por unas abrasiones que son superficiales, que no son realmente aruñazos de una pelea o un esfuerzo que una mujer haga para zafársele o quererse defender de una agresión de esa naturaleza. Bajo esas condiciones, él tiene una coartada, y es que él estaba en la Romana desde el martes, y el juez ha decidido de que todas esas intervenciones telefónicas se saque el rastreo de toda la llamada para determinar la verdad de los hechos. Ahora bien, hay una situación que queda por investigar y que el Ministerio Público tiene también que profundizar. Alrededor de esa casa, tanto por la parte trasera como por la parte delantera, existen instituciones que tienen cámaras de vigilancia, videos, que van a arrojar luz de quienes andaban por ahí, quienes estaban por ahí, quien fue la persona que pudo haber cometido esos hechos. Eusebio es sujeto de investigación porque era su pareja, aunque él niega esos hechos, y explica el por qué, de qué forma, él no puede ser la persona que lo hizo, porque él estaba en la Romana y tenía comunicación constante, tanto con ella como con su hermana. Bajo esa situación, lo que se espera es que se profundice la investigación y entonces que arroje como resultado que el verdadero culpable, sea Eusebio, sea otras personas ligadas a ella, o sea un desconocido, pague de forma ejemplar la muerte de esta joven que lamentablemente con saña y alevosía le quitaron la vida.